Aquí abajito en la ciudad me está comiendo la ansiedad Ya no puedo más, necesito desconectar No quiero saber de nada, ni de fiestas, ni de ofertas, ni facturas a pagar Todo eso hoy puede esperar Necesito respirar y el WhatsApp no quiere ayudar Si ves que no contesto no te vayas a agobiar No me va a encontrar en el centro comercial Me voy pa'l campito a la alpujarra de granar ¿En qué momento nos enganchamos a un teléfono, a Facebook, a Instagram Pa' subir todo lo que hacemos? ¿En qué momento? Amistad por dinero, siempre la misma historia, el mismo cuento Suerte que tengo, que todavía estoy a tiempo De ponerme unas sonrisas y disfrutar cada momento De tirarme pa' la calle, juntarme con mi compadre Pararme a valorar y cantarle a mi madre De pasar con una amiga una tarde cualquiera Que me cuente su historia y llorar con ella Ay, si tú supieras todo lo que yo aprendí Y si, esta frase es por ti Ya no puedo más, necesito respirar Hoy no estoy pa' ti, ni pa' nadie, ni pa' nada Ya no puedo más, necesito respirar Hoy no estoy pa' ti, me he pirado de la ciudad Ya no puedo más, necesito respirar Hoy no estoy pa' ti, ni pa' nadie, ni pa' nada Ya no puedo más, necesito respirar Hoy no estoy pa' ti, me he pirado de la ciudad Me fui, chao Por eso no me encuentras A todo lo que te inventas, ya no le echo cuenta Estoy en el campito, carretera y manta Ya no me dan miedo ninguna de tu amenaza Ves, aquí no hay estrés Ves, tengo conciertos que hacer Tenemos uno, dos, tres Pero no es lo mismo hacerlo desde allí Que desde aquí, ¿cómo va a ser? El traje y la corbata o la bata y la pargata La table o la gata La disco o la casa El siroco, la furgo, Gran Vía o la montaña El ático, el cortijo, Madrid o Granada No quiero ciudad, no salgo ni a comer Como el pobre Miguel No quiero volver, no quiero volver Calendario, el horario, la prisa, el atasco, el estrés Día llamada, perdida en Valle Ya no puedo más, necesito respirar Hoy no estoy pa' ti, ni pa' nadie, ni pa' nada Ya no puedo más, necesito respirar Hoy no estoy pa' ti, me he pirado de la ciudad Ya no puedo más, necesito respirar Hoy no estoy pa' ti, ni pa' nadie, ni pa' nada De la ciudad